Música Ellos aman la plaza, les encanta, si ¿Qué es lo que hacen habitualmente? Se juntan, vienen para acá, se traen Vivimos acá en el barrio, así que venimos, por lo general, a la placita A traerlos, que jueguen un rato Un lindo espacio este, ¿no? La verdad que lo supieron aprovechar, lindo ¿Qué es la propuesta todos los días? ¿Aprovechando su sitio venís acá? Sí, vivimos cerca de acá y venimos a disfrutar de este espacio que armó la municipalidad Que, bueno, fue recuperar un lugar que no tenía vida Y fue muy bueno, los chicos lo disfrutan muchísimo Hoy que el sol y la temperatura acompañan, estamos todos Ella es de Igualeguaychú, entre Río Ah, ¿viniste de Igualeguaychú? Sí, vine con ella Pero, vine acá porque me hace acordar de la época Porque yo tenía mis nietitos y todo, ¿viste? Y vuelvo yo un poco a la infancia también Y está tan hermoso Que yo esta parte nueva, si no la conocía Hacía años que no venía, ¿viste? Pero me llamó tan lindo la atención de estar tan lindo Y vamos a caminar porque vivimos cerquita allí Y nos vinimos acá a tomar sol, está tan lindo ¿Qué es lo que encuentran acá que los atrae justamente a venir a visitar este espacio? Es un detenimiento para los chicos y, bueno, la pasan lindo porque por los juegos y todo Y además es vacaciones de invierno y hay que hacer algo con los chicos Sí, porque si no en casa no se pueden tener Están aburridos ellos, siempre Estos son atriles, los chicos pintan, tienen láminas para elegir Se les prepara todo el material, témperas, pinceles, se los provee de todo Y como ves se sientan ahí en los atriles Cómodamente a pintar Que bueno, el tema del atril es para ellos una atracción, algo distinto Y también estamos con maquillaje infantil Que eventualmente hoy no estamos Pero estamos todos los fines de semana Con ambas propuestas acá en Estación Provincial ¿Es algo que funciona todos los fines de semana o solamente por las vacaciones de invierno? No, todos los fines de semana, sábado y domingo estamos acá Si el día nos acompaña nos ponemos acá en la plaza, aprovecha el sol Y si no, adentro en el hall central A los chicos les encanta Los chicos se divierten, los papás por ejemplo acá están tomando mate Tranquilo, vigilan al nene y el nene lo tiene sentado 20 minutos, media hora, tranquilo ¡Suscríbete al canal!